Es un convenio que firmamos con la Universidad del Siglo XXI, que ya tenemos gente socia que está estudiando allí, inclusive miembros de la Comisión Directiva que lo están haciendo, y hemos creído conveniente a través de este convenio que sería favorable no sólo para nuestra gente, sino para la mayoría de los asociados, y quienes no lo están asociados todavía a nuestra Cámara, que así lo hagan, para tener la facilidad, inclusive nos darían una beca para poder estudiar. La amplia variedad de cursos que dicta son importantes y evidentemente salen profesionales de muy buen nivel, por lo tanto es absolutamente importante para nosotros cada vez más incrementar el conocimiento de quienes van a formar parte de la futura dirigencia de nuestra institución. ¿Cuál es importante la firma de este convenio para todos los afiliados? Bueno, de entrada vamos a tener una beca absolutamente gratuita que ya veríamos la forma de que se haga el sorteo para que lo gane, que lógicamente va a estar dentro de lo que significa el tema de nuestros asociados, y va a haber un descuento sobre las cuotas que habría que pagar. Bien, cambiándolo de tema, la Cámara Gastronómica y Hotelera, ¿qué balance hace de los primeros meses del año en materia de turismo? Bueno, el balance yo diría que en menor medida de lo que sucedió en el resto del país, lógicamente Salta no es una isla, sucedió también acá. Hubo una baja, evidentemente no ha sido tan pronunciada como hablemos del Partido de la Costa o hablemos de Mar del Plata o hablemos del Valle de Punilla, el Valle de Calamuchita, que son lugares fuertemente posesionados en el turismo actival. Afortunadamente Salta tiene una media regular importante que trabajamos prácticamente todo el año, lo cual no significa que precisamente ahora no hayamos tenido una baja. Lógicamente, pensemos que hay algunos factores que han influido o han influenciado fuertemente para que podamos tener algunos recursos de salvación, como por ejemplo el tema del Dakar, el tema ahora mucho más adelante, el tema del carnaval, la fecha de lo que se hizo en Cafayate con el tema de la serenata. Pero lógicamente el hotelero tiene abierto los 365 días del año en los establecimientos, por lo tanto siempre se trabaja fuertemente, tanto en la parte pública como en la parte privada, trabajamos mancomunadamente con el Ministerio de Turismo, con la Secretaría de Turismo de la Ciudad, para seguir trayendo turistas.